ecuaciones exponenciales. Vamos a hacer esta ecuación exponencial que no se hinchen de buscar si este ejercicio lo he copiado o los de las editoriales porque me lo he inventado ahora en un momento, no es para tanto y aquí se hace un cambio de variable. El cambio de variable es 2 elevado a x, ¿qué letra le pongo? ¿qué letra le pongo? t, por ejemplo. Esto se puede escribir aplicando las propiedades de las potencias así también. Y haciendo el cambio de variable me queda t cuadrado menos 6t más 8 igual a 0. Fíjate que fácil, una ecuación de segundo grado. La resuelvo y me queda menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, partido 2 por a. Entonces 36 menos 32, 4, 2. entre 2, 6 más 2 es 8, entre 2 es 4, 4 y 2. Eso es t, pero yo quiero saber cuánto vale x. Entonces, si t vale 4, 2 elevado a x es igual a 4. x es 2. x es 2. x2 es una solución. Y la otra es que 2 elevados a x sea 2. Facilita, ¿no? Esta es facilita. Ahora una un pelín más complicada, pero no mucho más. Un poco nada más. 3 elevado a x menos 3 elevado a x partido 3 más 3 elevado a x partido 9. igual a 7. Lo mismo. Cambio de variable. 3 elevado a x igual a t. Y me queda t menos t partido 3 más t partido 9 es igual a 7. Es una ecuación de primer grado. Con denominadores yo le pongo 1. Mínimo con múltiplo es 9. 9 entre 1 es 9 por t, 9t. Menos 9 entre 3, 3 por t, 3t. Más 9 entre 9 es 1 por t, t. Igual a 9 entre 1 es 9 por 7, 63. 9 menos 3 es 6 más 1 es 7. Me queda 7t igual a 63. t igual a 63 partido 7 que es 9. Por tanto, 3 elevado a x tiene que ser igual a 9. ¿Cuánto tiene que valer x para que dé 9? 2. Pues la solución es x igual a 2. No es tan difícil, además. Los modelos que te ponen son siempre los mismos. Te ponen una de segundo grado, como hemos hecho antes. Entonces, esta que es de primer grado con denominadores, y te pueden poner alguna raruna, como esta. 4 elevado a x más 4 elevado a menos x igual a 17 partido 4. Siempre se hace un cambio de variable. 4 elevado a x igual a t. t más 1 partido t igual a 17 partido 4. Y esto es una ecuación algebraica porque tiene la incógnita en el denominador. Pongo un 1 abajo. El mínimo común múltiplo es 4t. Entonces pongo 4t, 4t, 4t. Aquí he metido 4t, me quedaría 4t cuadrado. 4t por t, 4t cuadrado. Aquí he metido un 4. Y aquí he metido una t. Así que me queda... Ahora se simplifican los denominadores. Y pasando el 17t aquí, me quedo una ecuación de segundo grado. Que es... Menos b más menos raíz cuadrada. De 17 al cuadrado. Es 289, ¿no? Menos 4 por a, que es 4. Por c, partido 2 por a. En raíz de 289 menos 64, partido 8. 289 menos 64 es 225, ¿no? ¿Sí o no? Muy mal. Porque ya no me queda... Un número entero, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Me quedaría 17 más menos 5 raíz de 5, partido 8. Y ya, como no me ha salido bien preparado, no puedo despejar la t como yo quería. Bueno, un horror. Lo suyo es que te hubiera dado un número, por ejemplo. Te da 16. Pues si te hubiera dado 16, x sería 2. Que te hubiera dado 4. Pues x sería 1. Ya depende de las soluciones. ¡Ay! 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 ¡Ay!